¡Buenos días tan de noche! Aquí estamos en el siguiente capítulo de Modern Skyblock 2 Hay que quitar este cable que me está aquí mareando Bueno, vamos a ver He estado, como dije en el anterior capítulo Matando Keepers, vale Bueno, ya he conseguido 142, la verdad que es muy fácil porque Con la granjita de mobs Te quedas ahí Le vas dando y bueno Lo vas subiendo bastante Bastante fácil ¿Y ahora qué estoy haciendo? Bueno, estoy consiguiendo Obsidiana, vale Y he encontrado una forma bastante Fácil Y guay de conseguir Obsidiana, vale Con esto le pones Bueno, como sabéis, le pones esto y Luego con el exchange Lo coges y no tienes problema He cogido 40 porque necesitamos bastantes Porque para el tema de la De esto A ver A ver, necesitamos Corruptor Essence De esto necesitamos 16 Vale Y ahora Necesitamos Pues Y le das de esta 4 ¿Vale? Perfecto Ok Y ahora pues unas bars Que necesitamos 6 de Iron Iron Vale Vale En la Rolling Machine Vale La Rolling Machine Vale Vale 24 Iron Bars Perfecto Y ya tendríamos La Soul Cage Vale La Soul Vamos a mirar El tema De la De esto A ver Esto estará A ver Vamos a mirar Si hemos completado Alguna Mira Este Este no lo tenemos Vale Eh A ver Vale Este Vale Esto es lo de la Lo de los estos Muy bien Vale Vale Y de aquí Pues no hemos No hemos avanzado Suficiente De Zermal Tampoco Ok A ver Yo pienso Que Yo pienso Que el tema De la De esto Si que deberíamos De avanzar Pero claro Es que no se como esta No se como esta El tema Para esto Vamos a ver Que nos dicen Por aquí A ver Eh Claro Dark Matter Light Matter ¿Ves? Ay las putas Procesiones Chico Ahora ves Light Matter Block Nether Star Vale Vale Esto va a estar Va a estar complicado Va a estar complicado Porque Porque ya tenemos que Hacer tema De Nether Bueno Vamos a ver Está mirando Madre mía Papa ¿Qué dices? Esto nos pilla Muy lejos Tío Pero muy lejos Muy 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 Lejos Tío A ver Esto viene bien Vale Pues Ahora mismo Tío Estoy un poco Que no sé Qué hacer Necesitaríamos Generar un poco Más de energía Pienso yo Necesitaríamos Generar un poco Más de energía Me parece a mí Con esto Cambiar un poco La La energía Del cables Porque esto El de A ver Esto Hombre Son mil Son mil Por conexión Y aquí Estamos hablando Que son 320 O sea que Realmente Podría poner Dos más Perfectamente Realmente Sí Vale A ver Vamos a hacer Una cosa Claro Esto No sabemos El soul cage Este El spawn Que será De 9x9 También A ver Podemos utilizar Esta plataforma De aquí Tío Ahora que caigo Sí Y tanto Sí Espera A ver Esto Lo puedo hacer El Boeing One Este Estaría Bastante Guapo Pues me parece Que sí Que puedo Hacerlo Tío Me falta Un blazer En serio Joder A ver Yo el blazer De esto No lo puedo Hacer De ninguna Forma Tío What Ah vale Es que mira Lo que requiere Esto Tío Es que Tiene una Puta Nether Esta Compactor Tío Este Lo pensé De hacer También Pues me parece A mí Que se va a salir Rentable El tema De hacer Esto Porque Blaze Powder Somos Bastante Fáciles De Bastante Fácil De hacer Vale Porque es Gunpowder Solo Y yo creo Que estaría Bastante Bien De hacer Esto Vale Esto es lo que Pasa Bueno Porque requiere Aquí La Cristo Es La Cristo Es padre Pero Por lo demás A ver Está puesto El Sí Sí Vamos a Hacer Vamos a Hacer El compacto Porque yo creo Que ir avanzando Es en máquinas Del Zerman Luego a la larga Yo creo que Va a compensar Yo creo que va Yo creo que va a Compensar Así que Guay Vale Tenemos esto Necesitamos Cuatro de estos Estos en el Carpenter Vale Sí En el carpenter Con agua Vale Ya está funcionando Vale A ver Que más Que más Necesitamos Para el Compactor Compactor A ver Bueno Necesitamos un Pistón Tío Ah bueno Pero tengo Tengo esto Vale Guay Menos mal que Dice en su momento Un montón Eh Uno de estos Ok Vale Guay Vale Aquí me faltaría Dos de steel Dos de steel Eh No tengo arena Tío O sea Ah vale Joder Ah espera Tengo aquí Cuatro de glass Espera A ver Eh Necesito la La smelter Sí Vale Aquí ahora Lo que pasa es que hay que Clicar para coger el Cristal Ok Vale Esto ya está Eh Sí Ya está Vale Perfecto Eh Vale Este aquí De verdad Sí Vale De steel Steel Tengo poco Eh Steel también te vamos a tener que aumentar el tema de la De la Hacer los 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 sopladores Del Volveré a hacer yo fuera de cámara Si eso El El este El El blast for nice Aquí Y Y miraré yo de craftear Los Los sopladores Vale A ver Si Esto está Ya casi ¿Por qué nos saca Nos saca esto? ¿Por qué nos saca esto? Supongo que se habrá raya Pero bueno Vale Eh Vale Guay Pues el compactor este sí Nos va a servir Nos va a servir bastante Creo yo Vamos a cambiar esto Ahora es eso Si nos faltan Si nos faltan materiales Eh No Lo podemos hacer bastante fácil Podemos duplicar Bastante Sencillamente Y esto Pues Que habría que automatizar Un montón de cosas Tío Pero bueno Es que aún faltan Aún Vale Compacto Perfecto Pues mira Ya te digo que con esto Es bastante worth Es bastante Bastante Guay Porque Es muy sencillo Ahora A ver Brace Vale Es muy sencillo Coger ahora esto Aquí Y 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 Es que es eso Hay que buscarse aquí Las 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 Castañas ¿No? Como aquí que dice Por mi claro Vale Build Este lo que pasa Que este Necesitaremos Necesitaremos Aquí El Hostia Espérate ¿Cómo ¿Cómo cargamos ¿Cómo cargamos Esto? O esto no requiere Energía A ver Espérate un momento Ah No requiere Energía Esto Coño Vale Guay Pues nada De lo rollo A ver Cómo está el tema Vale No me acuerdo Podemos hacer Una especie De Si Podemos Hacer algo A ver Espérate Porque estoy Estoy pensando Porque quiero que caiga En una de estas En una de estas Para que se mate Directamente El creeper El problema Es Si yo le pongo Un hopper Debajo Un hopper Debajo Lo coge El material No sé yo Vale A ver Vamos a hacernos Una señal De estas No tengo madera Me parto Me parto la polla 27 veces Loco Vale Ok A ver Aquí la cosa Sería Voy a coger Más cobblestone Porque Coger más cobblestone Pero si No tienes inventario Es como si La huela fumase Y no fuera tabaco ¿Sabes? Que no quiero poner No quiero poner Ventiladores en eso Tío Esto yo creo Que de momento No lo voy a necesitar Vale A ver Cobblestone por aquí Vamos a coger más Vale A ver Ahora Necesitaría Pues espérate un momento ¿Tengo? Mira tengo Letters O sea Letters Ladders Eso Para poder subir Por aquí Perfecto A ver El chest Está ahí Pero bueno El chest Es lo de menos Vamos a quitar Esto así Vale Aquí es a donde Tiene que caer El agua Ok Que también Bueno aquí tengo agua Pero esto es agua infinita No Ok Vale Vámonos por aquí ¿Cuánto viaja El este? Joder ¿Cuánto viaja esto? ¿Sabéis cuál es el problema De este? De esto Que no te puedes Que si te agachas Te caes Bueno a ver Vamos a hacer el perímetro Primero A ver Aquí estamos hablando de 3 Y aquí estamos hablando De 4 1, 2 y 3 Vale A ver Si yo pongo aquí el agua Vale Cae por ahí Bueno Ok Vale Pero puedo hacer Una cosa ¿No? Uff Aquí va a ser un problema Aquí va a ser un problema Una cosa Es que realmente Tío Vamos a hacerlo bien Ya toma por saco ¿Sabes? Mira Esto queda así Perfecto Pues ya está Pues vamos a replicar esto Ya Vale Estamos hablando De 4 ¿Verdad? 1, 2, 3, 4 Sí 4 en cada lado Como tenemos el Builder 1 No hay problema A ver Estamos hablando Que aquí es uno más Ok Y aquí estamos hablando Que es otro más Ok El Creeper no tiene problema A la hora de spawnear Así que No creo que pase nada Aquí lo que estoy haciendo Básicamente es Hacer una generación De energía Más Fácil ¿Vale? Voy a poner antorchas Aquí un poco Para ahora Durante la noche Que no aparezcan Mobs Vamos a comer Porque al final Me voy a morir Vale A ver ¿Dónde cojones? Esperemos que Esperemos que caigan No las tengo yo Todas conmigo Pero bueno Esperemos Esperemos que sí Que caigan por el agujero ese Lo tenía que haber hecho A lo mejor de 2x2 Pero bueno La idea básica Es esta ¿Vale? Y ahora Esto Tiene que tener 2 El Sol Que esto Lo vamos a poner ahí Vale Ok Vale Y aquí Es a donde yo quiero Poner Hopper Spike Lol Vale Y aquí Y aquí Pues estaría guay Estaría guay Meter Poner cristal No por nada Porque realmente No vamos a A ver Se van a morir Directamente Pero bueno Ya me entendéis Vamos a quitar esto Lo ponemos ya Directamente Debajo de Debajo del Del hopper Y aquí Ya ponemos El El La 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 A ver Eso ahí Vale Realmente Ya estaría así Vale Vamos a Subir Lo basa Que Espera un momento Vamos a quitarlo aquí Vale 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 Esto repasa Que requerirá Joder tío De verdad ¿Requerirá Que esto Está oscuras? Hostia Pues no me acuerdo Creo que si Creo que el nivel 2 El nivel 2 Si que necesita Que esté esto A oscuras Que bueno No hay problema Ya ves Hostia Lol La he liado parda Menos mal Mino mal Que soy un mago Vale Ok Eh Habrá que hacer A lo mejor Por la altura Que es Otro piso A lo mejor Si Why not Vale Ok Dios que maravilla El puto Barotón este Loco Ok Vamos a poner Las antorchitas Vale Y aquí son De hecho esto Tío ¿En serio? Au ¿En serio? 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 ¿Por qué no va? ¿Por qué no va, tío? ¿What? Vale, a ver, joder Es que hay que ponerle una lever, tío Que si no, no va, macho Bueno, como veis he tenido que cambiar la... La... El spike ¿Vale? Porque no atravesan los... Los ítems ¿Aquí sabe cuál es el problema? Que los creepers estos Me parece a mí que me ven ¿Me veis desde aquí? Sí Sí, 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 me ven, sí Vale Vale, pues ahí hay que poner... Toma por culo Bueno, spawnean... Bastante bien Spawnean bastante bien Así que, pues bueno Bien, vale Ok, pues bueno Ya tenemos... Ya tenemos una forma de generar Blade Road Bastante bien Bastante guay Porque... Recordar que con el Gunpowder Nos venimos aquí Como veis Si tenemos esto Con esto aquí La maquinita esta Convertimos... Convertimos esto en... En Blaze Así que... Pues muy bien Pues muy guay Perfecto Vale Pues nada, chicos Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Ya sabéis Me gusta, favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!